Agotado y sin trabajo, estaba todo mal Frustraciones subterráneas, brotan en cualquier ciudad Sientes que a nadie le importa, si sigues suerte quieres morir A tomar por saco todo, hay otra forma de vivir Romper la ley, romper la ley Las promesas de riqueza y prosperidad Son de humo las proezas, eso va a estrellar No tienen ni puta idea quién soy o adónde voy Si te pones de mi lado harías lo mismo que yo Romper la ley, romper la ley 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 Breaking the law, breaking the law Breaking the law, breaking the law Breaking the law, breaking the law Romper la ley, romper la ley 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 Romper la ley